¡1! las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de arriba del radio tenemos una caja de llamadores con 4 llamadores de entrada 8 músicas de fondo una barra de led audio rítmica color azul de igual manera en la parte de arriba de la caja tenemos este frecuencímetro la iluminación azul para hacer juego con el radio la caja tiene una barra de leds audio rítmicas color azul de igual manera, su base de uso rudo, también ahí ya la tenemos instalada, en la parte de abajo este radio tiene un amplificador de 175 watts original Magnum, ahí lo podemos observar en la parte de abajo ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito de nuestro compa el Chivo, y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el cuarto llamador de entrada este es el llamador número 5 de este radio vamos a escuchar el sexto llamador el séptimo y el octavo llamador de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radicito ahí tenemos la primera vamos a escuchar la segunda música de fondo esta música de fondo y los llamadores son totalmente al gusto de nuestro compa 1028 el chino vamos a escuchar la tercera música de fondo esta es la cuarta y última música de fondo ahora vamos a escuchar un llamador de entrada junto con una música de fondo ahí tenemos esta caja de llamadores con ocho llamadores de entrada seis músicas de fondo una barra de led audio rítmica color azul en este equipazo de nuestro compa el chivo espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de Mr. X CV Shop hasta la próxima gracias Gracias.